Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso de biostadística. En este vídeo veremos cuáles son los riesgos de cometer un error al realizar un contraste de hipótesis. Como se vio en uno de los vídeos introductorios de este capítulo, nunca vamos a estar completamente seguros de que estamos tomando la decisión correcta al realizar un contraste. Eso quiere decir que siempre existirá el riesgo de cometer un error. En concreto, existen dos tipos de errores que podemos cometer. Uno se conoce como el error de tipo 1 y es el que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula siendo esta verdadera. Y por otro lado tendremos el error de tipo 2 que se comete cuando se acepta la hipótesis nula siendo esta falsa. Así pues, se pueden dar cuatro posibilidades al realizar un contraste. En primer lugar, si la hipótesis nula es verdadera, pero en base a lo observado en la muestra decidimos aceptarla, estaremos tomando una decisión correcta. Si la hipótesis nula es falsa, es decir, si la hipótesis verdadera es la alternativa y en base a lo que observemos en la muestra decidimos rechazarla, también estaríamos tomando la decisión acertada. Pero podemos equivocarnos de dos maneras. Cuando la hipótesis nula es verdadera y decidimos rechazarla en base a lo observado en la muestra, estamos cometiendo un error de tipo 1. Pero también nos podemos equivocar de otra manera y es cuando la hipótesis verdadera es la alternativa y en base a lo observado en la muestra decidimos aceptarla. En este caso también cometeríamos un error que se conoce como error de tipo 2. Bien, surge la pregunta de cuáles de estos dos errores es más grave o si son igualmente graves, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Bien, si recordamos, la metodología de trabajo con la que vamos a trabajar siempre favorece a la hipótesis nula, que era la hipótesis conservadora. Eso quería decir que no se va a rechazar la hipótesis nula salvo que en la muestra haya pruebas muy claras de que es falsa. Por tanto, cometer un error de tipo 1 será desde este punto de vista más grave que cometer un error de tipo 2. Para aclararlo, podríamos volver a la analogía del juicio. Recordamos que en un juicio la hipótesis nula es que el acusado es inocente y la hipótesis alternativa es que el acusado es culpable. Evidentemente, en este caso, cometer un error de tipo 1 sería declarar culpable a un inocente y cometer un error de tipo 2 sería absolver al culpable. Está claro que desde el punto de vista del derecho es mucho más grave cometer un error de tipo 1, es decir, es mucho más grave condenar a un inocente que absolver a un culpable. Aquí pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a intentar mantener a raya el error de tipo 1, aunque eso no quiere decir que nos olvidemos del error de tipo 2. Así, se definen dos riesgos correspondientes a cada uno de los errores que hemos visto, el riesgo alfa y el riesgo beta. Se define el riesgo alfa como la máxima probabilidad de cometer un error de tipo 1, es decir, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, condicionado porque la hipótesis nula es cierta. Este era el error de tipo 1. Bien, pues el riesgo alfa es la cota superior o el límite máximo para esta probabilidad. Y del mismo modo se define el riesgo beta como la máxima probabilidad de cometer un error de tipo 2. Recordamos que un error de tipo 2 era aceptar la hipótesis nula cuando era falsa, ¿no? Por tanto, el beta es la cota para esta probabilidad, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, condicionado porque la hipótesis cierta es la alternativa. Volviendo al cuadro anterior, donde se daban las cuatro posibilidades en un contraste, bien, si la probabilidad de cometer un error de tipo 1, de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta, hemos visto que es menor o igual que alfa, que el riesgo alfa, según las leyes de la probabilidad, la probabilidad del suceso contrario, es decir, tomar la decisión correcta de aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta, pues tendrá una probabilidad mayor de 1 menos alfa. Del mismo modo, hemos visto que la probabilidad de cometer un error de tipo 2, es decir, de aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, es menor o igual que beta, el riesgo beta. Y, de nuevo, la probabilidad del contrario, del suceso contrario, es decir, de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, de tomar esta decisión correcta, pues será mayor que 1 menos beta. En general, para que un contraste sea bueno, nos interesa minimizar al máximo posible las probabilidades de cometer un error, tanto de tipo 1 como de tipo 2, aunque evidentemente ya hemos visto que la probabilidad de error de tipo 1 es más grave. Así que intentaremos que esta probabilidad y esta probabilidad sean lo más bajitas posible, o dicho otro modo, que esta probabilidad y esta otra sean lo más altas posibles. Finalmente, hay que tener cuidado a la hora de interpretar el riesgo alfa. Como ya hemos visto, según la metodología que vamos a utilizar, el error de tipo 1 es más grave que el error de tipo 2, puesto que la hipótesis nula es la conservadora. Por tanto, rechazarla y equivocarnos rechazándola es más grave. Por tanto, normalmente, a la hora de realizar el contraste, vamos a intentar fijar el riesgo alfa a niveles muy bajos de probabilidad. Normalmente 0,1, 0,05 o 0,01. Siendo lo más habitual 0,05 o un 5% de probabilidad. Tenemos que tener cuidado, como hemos dicho, al interpretar el riesgo alfa, ya que se trata de una probabilidad condicionada. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Por tanto, cuando se rechaza la hipótesis nula, suponiendo, por ejemplo, un riesgo alfa de 0,05, es erróneo decir que 5 de cada 100 veces nos equivocaremos, ya que esto sería cierto sólo si la hipótesis nula fuera cierta. Pero ya hemos visto que nunca sabremos con completa seguridad si la hipótesis nula es cierta. Por otro lado, tampoco tiene sentido hablar de probabilidad, de la probabilidad de haberse equivocado una vez tomada la decisión a partir de una muestra concreta, ya que una vez que hemos tomado la muestra y hemos tomado la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, la probabilidad de equivocarnos será 0 si hemos tomado la decisión correcta y 1 si hemos tomado la decisión equivocada. ¡Gracias!